En esta capital, los exmilitares afectaron el tráfico vehicular sobre la final de la 25 Avenida Sur, calle Amonserrat, Los Pinos y en la autopista Acomalapa. Esta situación afectó a miles de salvadoreños que no encontraron medios para poderse trasladar y los que poseían vehículos se vieron imposibilitados por los bloqueos. A nosotros nos afecta, pero nos estamos esperando el transporte y normalmente a esta hora ya vamos llegando al trabajo. Entonces esto nos afecta a nosotros porque no hayamos cómo hacer y no podemos irnos a pie porque nos queda demasiado lejos. No podemos transportarlo porque se bloquea la carretera. Podrían hacer otras manifestaciones diferentes, ya sea ir a una plaza o algo, pero dejar libre la carretera. Nos obliga a llegar tarde al trabajo, de ahí pues que retrasan, por decirlo, velos, retrasan todo el mecanismo comercial. Entonces es la forma en que nos afecta a todos. La policía que acompañaba a los exmilitares advirtió que no permitirá que la población continúe siendo afectada por los bloqueos de calles. Nosotros vamos a acompañar todo tipo de marchas, siempre y cuando no se coarte la libertad de los demás. Recuérdese que los derechos de todos nosotros llegan donde empiezan los derechos de los demás. La población que en lo que va del año ya enfrentó dos situaciones que los ha afectado, esperan que se busquen otras alternativas de protestas. Fidel Tolosa para Tele2.